Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavilan, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio llamado Genetics, no lo he jugado nunca, pero es como, estuve leyendo un poco de qué trata el mod y es como un modo de aventura, así, o sea, con monstruos, con armaduras, con cosas únicas esto en algún momento ya lo hemos visto, creo, lo voy a recoger, la verdad que yo no soy muy amante de los planks que son esos tipos de cosas, no me gustan tanto estos tipos de herramientas y cosas que uno puede crear que la verdad que para mí no son tan importantes o sea, si es que se unen los recojos, si es que no se unen, la verdad que no vale la pena o sea, en serio, que no... es para crear un estilo de armas diferentes y cosas por el estilo pero como les vuelvo a repetir, yo no soy tan amante de eso así que no lo recogería, la verdad voy a revisar un rato más, a ver si es que encuentro algo más interesante a lo mejor encuentro semillas o algo que nos sirva para partir, ¿no? es que es como lo, yo creo que es lo más importante por ahora veamos, vamos a romper acá vamos a romper acá no tengo nada, así que probablemente, como les digo, esto sea lo mejor que pueda ser ¿escucharon? no sé qué será, la verdad escuché como una especie de rugido entonces, esto sí viene súper bien una pica y todo esto esto sí viene bien entonces, ahora sí me voy a llevar el cofre la verdad, los otros cofres no me los llevé pero en este caso sí me los voy a llevar es una pica y una espada una pica... me quiero llevar estos estos amigos míos definitivamente y probablemente me gustaría llevarme la madera también, ¿no? pero con la mano, yo creo que me la voy a llevar por ahora voy a hacer una pica una hacha supongo y eso me va a ayudar así que veremos le estoy rompiendo su casita, pero es todo por un bien común así que no deberían decirme nada entonces, ok bueno, tengo algo más de madera voy a... esas semillas, la verdad que solo sirven para atraer a las gallinas o a los animales las que están allá a ese lado así que probablemente no les haga caso las que están plantadas, ¿no? no creo que les voy a hacer caso esto es tierra pero voy a... quiero entrar igual y ver por si es que tuvieran algo a lo mejor en este caso no hay nada así que vamos a subir un poco más acá y vamos a ver estas son semillas de papa así que estoy seguro que son semillas de papa así que estas semillas si me las voy a llevar las semillas de papa son una de las semillas creo que más importantes que hay no hay algo de esto porque tengo espacio nada más pero las semillas de papa sí son buenas las semillas de papa creo que son una de las mejores te llenan muchísimo de vida y ya encontrarlas en un inicio es súper bueno así que nada vamos a ver no hay nada por acá las semillas de papa sí son buenas igual encontraron una pickaxe de hierro es bastante bueno la verdad en serio pues acá hay otra casa me voy a llevar la puerta conmigo tal vez no debería estar utilizando mi pickaxe o mi pica para romper eso probablemente no pero por ahora no se ha desgastado pareciera que es una pica un poco mejor que cualquier otra no me sale nada ni siquiera me sale a mí vamos a romper acá vamos a ver vamos a ver que es lo que encontramos no hay nada fíjense que allá hay un oso fíjense de aquí lo veo que rarito pero estas casas valen verga chicos no sirven de nada creo que ya sacamos lo que necesitábamos importante así que bueno nos vamos a ir yo creo que allá no queda nada importante según yo no veo nada importante así que vamos a partir lo primero de todo esto ya saben lo que es es asentarse o sea es crear las cosas básicas para partir hay que buscar un lugar donde ponernos que yo creo que es una de las cosas que hay que pensar fíjense este oso me pegó o sea el tipo de ataca o sea que no no es un oso cualquiera y esto es una especie no sé que la verdad son como diamantes si son diamantes que locura que locura eso si es una locura y para que podrían servir esos diamantes veamos deberían darte un libro de crasteo la verdad en serio esos libros de crasteo a veces son muy útiles entonces yo creo que me voy a poner un poco por este lado fíjense allá arriba hay algo también tal vez quisiéramos llegar yo creo que primordialmente sí y acá hay muchos palos así que probablemente voy a hacer una casa de madera acá muy cerca oh 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 vieron eso y hay chanchos hay todo hay un enderman ya es la única complicación que le veo a este sitio pero no le veo ninguna otra complicación así que hay ranas también me parece un buen sitio la verdad la rana que pegará vamos a matarla ok entonces voy a poner lo básico donde está no quiero que me pegue ojo en serio no quiero que